Iniciamos esta emisión de noticias contándoles que en el municipio de Bello cayó alias Toto, uno de los hombres más buscados del Valle de la Burrá. En lo corrido de este año han sido capturadas en esta misma ciudad 932 personas por diferentes delitos. Continúan las acciones policivas en el municipio de Bello para acabar con el flagelo de la violencia. En las últimas horas fue capturado alias Toto, uno de los delincuentes más buscados por diferentes delitos como concierto para delinquir y tráfico y fabricación de estupefacientes. Alias Toto sería el principal cabecilla del grupo delincuencial conocido como Cotranal. Se logra la captura de alias Toto, esta persona lo tenemos identificado como el cabecilla principal del grupo organizado Cotranal. Ese delincuente viene desarrollando en diferentes sectores del municipio como el Picacho, como el barrio París y otros sectores del municipio actividades criminales principalmente en tráfico de estupefacientes. Con esta captura ya son 932 personas capturadas por diferentes delitos en el municipio en lo que va corrido del año 2019. De estas capturas hay cuatro sujetos reconocidos por su accionar criminal y quienes serían principales cabecillas de las bandas criminales de Pachelli y El Mesa. Estas personas que fueron ubicadas en diferentes lugares, principalmente en zona rural de los municipios, aledaños al municipio de Bello, ya están de esa exposición, se encuentran en cárceles fuera de la ciudad de Medellín para que respondan por sus delitos. Otro de los crímenes que se pudo resolver fue un asesinato en un establecimiento comercial. El hombre sindicado de cometer este delito habría quemado la vivienda de la víctima posteriormente a su asesinato para eliminar sus huellas de la escena del crimen.